Yo voy caminando A la montaña donde nací Yo voy caminando A la montaña donde nací No puedo vivir A la noche del camino En el cielo Yo miraba Una estrella No puedo vivir A la montaña donde nací Yo voy caminando A la montaña donde nací Yo voy caminando A la montaña donde nací No puedo vivir Que lado a lado del camino Va a ser tiempo Del camino No puedo vivir acción de la montaña No puedo vivir Que la montaña donde nací Que la montaña donde nací No, 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 no Yo voy caminando a la montaña de Jonasí 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 Não es tan bajo the Empezando a la montaña de Jonasí 菜amoia Saúl Loves dentist Don Drop Blog наши series Talk pain